Como no podía ser de otra manera, la noticia del gran bodorrio del año entre Iker Casillas y Sara Carbonero ha acaparado toda la atención mediática de nuestro país y parte del extranjero toda la semana. Sin embargo, aunque la revista Lecturas se haya encargado de anunciar a bombo y platillo el acontecimiento, las dudas sobre la veracidad del enlace ya han comenzado a surgir. Fue el martes por la tarde cuando la revista ponía fecha a la ceremonia. Según Lecturas, solo faltarían cuatro meses para la boda, que se haría inminente en el mes de julio, cuando el capitán de la selección termine de jugar la Eurocopa. Sin embargo, el hecho de que ni Iker ni Sara hayan salido a hablar sobre este tema hace sospechar a más de uno sobre su veracidad. Lejos de confirmar o desmentir la noticia, Carbonero declaraba que ellos no iban a entrar en el juego de confirmar o desmentir. Según comentó la presentadora, a los periodistas de la revista Ola que la esperaban a las puertas de su casa, son muchas las cosas que se dicen y que son mentira. Tras estas declaraciones, el mundo ha informado de que la pareja no tiene ninguna intención de casarse en julio. Al menos eso es lo que aseguran en su entorno más cercano. Así que parece que de momento entre Iker Casillas y Sara Carbonero no suenan campanas de boda.